que es el de médicos jubilados. Yo creo que es muy triste y veo con pena como algunos médicos jubilados que después de años de estar trabajando en sus centros, pues están en listas de espera para ser atendidos en una consulta o para una operación. Yo creo, y además desde el colegio tenemos todos los argumentos para defenderlos, que estos médicos se han ganado un atendimiento prioritario y tenemos que defender desde el colegio que si hay un médico jubilado que necesita una atención, que tenga un atendimiento prioritario.